3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 1, pero igual yo te voy a vender En vos, soy el dios, a la gente voy a entretener 2 por 2 están hace rato botando estupideces Pero no se preocupe que yo gano hasta 3 veces Hasta 3 veces te mando, pero en este cuarto No lo mereces, pues no creces, no ganas ni los cuartos Yo no gano el cuarto, obviamente estoy harto de ser un pobre Yo quiero generar cuartos Tienes que generar cuartos, pero no vas a un trazar Si quieres dejar, dejas por el tienes que trabajar No, yo no tengo que trabajar, porque hay unos babosos que tienen pobreza mental Pobreza mental al momento de trabajar Si hay pobreza mental, entonces ponte a estudiar Igualmente yo no estudio, porque prefiero grabar mis temas y meterme al estudio Está bien, este no está estudiando Esto se ve porque andan robando Yo no ando robando, solamente robo las ideas Y le enseño al parque como en realidad rasea Robas las ideas, pero eso está muy mal Te robas tantas ideas, por eso no eres original Te están dando cuenta que no maneja esa coherencia Me dices que robo porque me jugo por la apariencia Te jugo por la apariencia, yo no te juzgo Pero es dentro de mi vida en mi vida, en realidad yo busco Yo no te juzgo, yo siempre pongo puntos Estoy cayendo del pango, estoy cayendo, te juzgo Lento del busco, pero es el frío Yo sí te mando el busco, te saco del río Me sacas del río, mano, pero no confío Este me habla de frío, yo como un frío amarillo ¡Tiempo! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!